¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tomaos de calma! Disculpen. ¿Podemos ayudarles, caballeros? Estamos buscando a un sospechoso que acaba de robar una tienda en Sunset Boulevard. ¿Ha sido él? Si veis algo, tenemos una unidad al final de la calle. Eso haremos. Ese uniforme le sienta muy bien, agente. Gracias. Perdone. Sonría. Gracias. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día, agentes. Bienvenido a California, Tom.